¿Marea Rosa podría convertirse en partido político? La Marea Rosa surgió como una respuesta ciudadana y apartidista contra el gobierno de López Obrador. Fue convocada por organizaciones civiles lideradas por figuras políticas de oposición, apoyadas por Claudio X. González. La Marea Rosa llevó a cabo cuatro grandes marchas, la última con la presencia de Xochitl Galvez y Santiago Taboada, pero después de las elecciones del 2 de junio, ¿qué sigue para el movimiento? Algunos creen que la Marea Rosa podría convertirse en el nuevo partido de oposición. Jesús Zambrano, presidente del PRD, ha dicho que se pondría al servicio de la Marea Rosa. Al igual que Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes del Frente Cívico Nacional, quien no descarta la creación de un nuevo partido desde este movimiento. Esto puede ser una gran oportunidad para el PRD, quien perdió su registro como partido. Sin embargo, Claudio X. González ha negado que quiera convertir a la Marea Rosa en un partido político. Soy Cintia López, yo influyo.